El cáncer de tiroides es todo aquel cáncer que empieza o aparece en la glándula tiroidea. En la glándula tiroidea hay dos tipos de células, las células foliculares, que son las que fabrican la hormona tiroidea, la tiroxina, y las células parafoliculares, que son las que fabrican una hormona que se llama calcitonina y que hay menos cantidad de células parafoliculares que foliculares. El cáncer de tiroides puede originarse en las células foliculares, que es lo que se llama carcinoma diferencial de tiroides, entre otros subtipos, y que dentro de ellos también hay varios tipos y el más frecuente es el carcinoma papilar. El carcinoma papilar es mucho más frecuente de los cánceres de tiroides, más o menos del 80-85% de los cánceres de tiroides es el carcinoma papilar. Y por otro lado, el que tiene origen en las células parafoliculares es mucho menos frecuente, es un 5-10% del total y se llama carcinoma medular cáncer de tiroides. La manera de diagnosticar el cáncer de tiroides generalmente es a partir del estudio de un nódulo de tiroides. Un nódulo es una lesión, de las características que sea que se encuentra dentro de la glándula, generalmente se encuentra por casualidad, porque el paciente se lo ve, porque alguien se lo ve, por palpación por un médico o por una prueba de imagen, una ecografía, una radiografía, lo que sea, porque realmente no da síntomas el nódulo de tiroides y es a partir del estudio de ese nódulo que haremos el diagnóstico. Los nódulos de tiroides son muy frecuentes, pero la inmensa mayoría son benignos, el 95% son benignos, pero un 5% sí que acaban siendo un cáncer de tiroides. Y la manera de estudiar estos nódulos básicamente es con dos pruebas, una es la ecografía. La ecografía nos da unas características de la imagen del nódulo que ya hace sospechar que puede ser maligno y, en segundo lugar, la punción. Es pinchar el nódulo, aspirar, analizar el contenido, es lo que se llama una citología, y el resultado de esa citología es lo que nos acaba dando el diagnóstico del cáncer de tiroides. Estas dos son las pruebas básicas para analizar y para diagnosticar finalmente el tumor. Traducido por Marie Arias